Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. No solo a nosotros, sino a otras personas en el aeropuerto, debido al desorden o al rodaje imprudente. Baekhyun dijo, creo que serían EXOEL más bonitas si pudieran mantener el orden en el aeropuerto. Si otras personas resultan heridas por nosotros, estando en el aeropuerto, nos sentiríamos lastimados y agobiados cuando vayamos al aeropuerto. Por favor no corran ni empujen, solo ponte de pie y míranos, nos preocupa que la gente salga lastimada. Suho dijo, recientemente creo que el pedido en el aeropuerto se ha vuelto más peligroso. Estoy subiendo una breve publicación, porque creo que existen riesgos de seguridad no solo para nosotros, sino también para otras personas que usan el aeropuerto. Sería bueno que no hubiera heridos para los huéspedes del aeropuerto, debido a los inconvenientes ocasionados por algunos fanáticos que no mantienen el orden o la filmación imprudente. Les pido sinceramente su cooperación. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Y J-Hope de BTS agradece a los artistas y fans después del lanzamiento de Chukunoodle Soup y comparte fotos de la grabación del MBE. J-Hope de BTS compartió algunas fotos de detrás de cámaras de la grabación de Chukunoodle Soup y expresó su sincero agradecimiento a los fans y a todos los que ayudaron a crearlo. J-Hope lanzó su canción Chukunoodle Soup con la cantante estadounidense Becky G el viernes pasado y rápidamente se elevó en la cima de los chars en iTunes en todo el mundo. Junto con tres fotos de la grabación del video musical de la canción, J-Hope publicó una carta el 30 de septiembre en Twitter dedicado a los fans y todos los que ayudaron en la realización del proyecto. Él escribió Fue una experiencia tan buena, nos preparamos mucho y duro y el momento en el que lanzamos el resultado de nuestro esfuerzo fue mucho más especial e importante para mí. Este proyecto fue realmente una oportunidad para mí para aprender y crecer. Me gustaría agradecer a todos nuestros fans por su amor, a todo el personal que hizo tanto por este proyecto, a todos los bailarines increíbles que me hicieron recordar nuevamente la pasión que tenía cuando era joven. Como si J-Hope ya estuviera viejito, se pasa. Y por supuesto a Becky G que entendió de inmediato de qué se trataba este proyecto y lo hizo increíblemente especial. Muchas gracias, seguiré trabajando duro para intentar hacer buena música, gracias. El día de su lanzamiento J-Hope también compartió historias sobre el making de Chukunoodle Soup y habló sobre trabajar con Becky G. Y Jungkook de BTS demuestra nuevamente su toque de midas, pues la camisa que llevaba puesta durante el V-Light de J-Hope se agotó en solo 30 minutos. Jungkook de BTS, también conocido como el rey de las ventas, ha demostrado una vez más su impresionante toque de midas. La camiseta que Jungkook se vio vistiendo cuando apareció en el último V-Light de J-Hope se agotó en solo media hora en los dos sitios de comercio electrónicos coreanos donde se comercializa el producto. Es decir, el fabricante A-Nothing y Musina, la tienda de selección en línea más grande, también se agotó en el sitio web oficial de Boima, Japón. El 29 de septiembre Jungkook también ayudó a vender la camiseta de Neil Barrett que usó durante el paquete de verano en un sitio de marca de lujo llamado Farfetch'd. No hay dudas sobre su toque de midas, en solo 3 días ayudó a vender dos camisas caras en las principales tiendas en línea, lo que demuestra genuinamente el poder de su marca que no tiene rival. Jungkook es conocido como el rey de vender por ARMY ya que todo lo que usa, toca o simplemente ve alrededor se vende de inmediato. Desde Downey, el suavizante de telas, hasta un moderno jambo coreano, sudaderas con capucha, fundas para teléfonos y bálsamos labiales son algunos de los artículos vendidos porque simplemente usó estos productos. No solo es el midas touch, lo que deja a los fanáticos asombrados, sino también su poder cultural y el poder de comenzar nuevas tendencias. Después de que comenzó a usar el hanbok moderno, ahora este traje tradicional se ha puesto de moda. Incluso entre las celebridades coreanas, como siempre su innegable poder de venta queda demostrado nuevamente. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y cuál de las prendas que usa Jungkook o ha usado te gustaría comprar? Y el fan club chino de Jimin de BTS, Jimin Bar, ha planeado una fiesta extravagante para su próximo cumpleaños. El proyecto llamado Proyecto de Cumpleaños Jimin Bar 2019 traerá la primera nevada al área metropolitana de Gangnam, Seúl, a mediados de octubre. La nieve artificial caerá todo el día el 13 de octubre del 2019 para felicitar a Jimin por su cumpleaños. El club de fans también señaló que habrá un árbol de deseos, una muñeca de cumpleaños personalizada y un enorme pastel de cumpleaños personalizado. Jimin Bar comentó, Toda la plaza Gangnam se convertirá en un reino de fantasía blanco como los de los cuentos de hadas. Este evento a gran escala estará destinado a ser una experiencia estética y romántica, al igual que la voz y los movimientos de baile de Jimin. Aunque contrataremos personas para asegurarnos de que el lugar esté limpio después del final de este soporte. Después del final de este soporte, les pedimos a todos los que vengan a ver nuestro apoyo, que mantengan la limpieza del lugar. Las tarjetas colgantes u otros artículos en el árbol de deseos están prohibidos. Esto es para ayudar a mantener el orden y la limpieza del lugar. Nuestra nieve artificial siempre estará ahí, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Y Taehyun fue el segundo miembro de BTS en unirse al hashtag CNSChallenge. Y ahora BTS son el décimo grupo más seguido en Spotify después de superar a los Beatles. Y K-Media dijo esto acerca de la nueva canción de J-Hope. K-Media informó que Chicken Noodle Soup de J-Hope con Becky G superó en iTunes en 69 países, el cual es un número que me gusta bastante, en todo el mundo. Incluidos Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia, Turquía, India, Arabia Saudita, Brasil y México. El video musical ocupó el puesto número uno en Twitter y YouTube. Y Howie Mandel, curado de American God Talent, se unió al hashtag CNSChallenge. Y Sienna Lalu participó en la grabación del MV y subió un video a su Instagram. Una canción con tres idiomas diferentes y un video con 50 bailarines que son tan diversos y únicos. Tan honrada de haber coreografiado para este proyecto especial. ¿Y los medios rusos dijeron esto sobre Jungkook? Los medios rusos dicen que el papel de Spider-Man encaja perfectamente con Jungkook. Es similar al actor principal. Por lo que nadie estaría en contra de él como contraparte de Spider-Man, al menos para los fans de BTS. ¿Y Suga revela esto? A Suga le preguntaron, ¿dónde quieres ir y qué harías si tuvieras unas vacaciones de invierno? Él respondió, quiero ir a Siberia. ¿Hay algo que hacer en Siberia? Haría algo así como un juego de supervivencia. ¿Y Joby pagó 3 millones? Joby pagó aproximadamente 3 millones al creador de la música original. Los acreditó y pidió a su antiguo maestro de baile que coreografiara la canción y acreditara a más de 50 bailarines presentes en el MV. Cabe señalar que la música se distribuyó gratis en plataformas digitales. Como siempre es J-Hope mostrando su buen corazón. ¿O tú qué opinas? Sin duda este proyecto lo hizo por los fans y gastó 3 millones por ellos. ¿O tú qué opinas? Aunque claro, también era algo que le hacía ilusión. Y muchas veces muchos artistas gastan bastante en sus videos y no reciben demasiado a cambio. O no lo monetizan tanto. ¿Tú qué piensas que pase con esto? ¿Piensas que J-Hope genere bastante dinero con esta canción? Y Chikno Do Sub de J-Hope con Becky G. Sigue en el número 1 en la lista mundial de canciones en iTunes por segundo día. La canción también sigue siendo la número 1 en iTunes en Estados Unidos. Y BTS fue el grupo más reproducido en YouTube durante esta semana. Con 95 millones de visitas. Y buenas noticias para BTS en Radio Disney. Lights de BTS vuelve a ser la canción número 1 de la semana en Radio Disney Estados Unidos. ¿Y analizan el rostro de Taehyun? Han hecho un análisis del rostro de Taehyun. Realizado por Hurwo Jin, director ejecutivo de la clínica de cirugía plástica y Lumi. El perfil lateral es impecable. La parte superior de su ojo es visible. Es por eso que esta zona es algo alargada. Esa característica en los ojos es común en Occidente. Por otro lado su ángulo nasolabial. Me recuerda al de Leonardo DiCaprio en su juventud. Su nariz aguileña es natural. Y su línea de mandíbula es bastante masculina. Y Hoseok dejó comentarios en los dos. Hashtag SNS Challenge. Y la camisa de estampado de la marca Niel Barrett. Utilizada por Jungkook en el photoshoot. Del 2019 Summer Package. Es allowed en la plataforma online de alta costura en Farfetch. Y BTS superó a Linkin Park. Y ahora es el noveno grupo más seguido en Spotify. Además es el número 40 entre los músicos más seguidos en la plataforma. Y realizan un dibujo de J-Hope. Vip Cartonizar subió un dibujo de J-Hope con Becky G. En su colaboración de Chicken Noddle Soup. Y RM y V asistieron a este evento. En este artículo señalan tanto RM como V. Que asistieron a la Kiev 2019. Feria Internacional de Arte en Corea en Seúl. Cuando se inauguró. La feria accidentalmente. Tiene la mayor cantidad de asistentes de este año. Que cualquier otro año. Y se han enviado álbumes y folletos para consideración de los Grammy. A los votantes de la academia. Has oído Mabu de Sol Persona de BTS. Boy With Love obtuvo 74,6 millones de visitas. Ganadores de 2 Billboard Music Awards. Y 4 Ten Choice Awards en 2019. Y Scenari de Taehyun fue usada como música de fondo. Del programa de KBS. Screen Album de Montaigne. Y Euphoria de Jungkook de BTS. Es ahora la primera canción de un artista coreano. En rebasar 10 millones de reproducciones en YouTube Music. Y la segunda canción coreana en general. Después de Boy With Love. Y el álbum Mabu de Sol Persona de BTS. Ha conseguido esta semana un aumento del 28%. En sus ventas en Estados Unidos. Y se han revelado historias del Instagram. De Huria Boy. Quien hizo el collar, los anillos y las pulseras. Para el MV de Chicken Noddle Soup de Hobby. Y Hobby sigue viendo los hashtags. Y esta vez comentó un post de un ARMY en TikTok. J-Hope dijo wow. Y medio coreano dijo esto sobre Jin. Medio coreano dice que el perfil perfecto de Jin de BTS. Recientemente está llamando la atención en varias comunidades online. Jin es famoso por su porte. Pero su belleza brilla más desde su perfil. Con su nariz alta y sus labios carnosos. Y según fuentes casi oficiales. Este sería el nombre del nuevo álbum de BTS. A raíz de este cartel en una tienda de Taiwán. Se rumora que el próximo álbum de BTS se llamará Shadow. Y saldrá el 25 de octubre. No obstante tal como apunta el usuario. En mandarín se aclara que temporalmente no hay fecha y no está confirmado. Recordemos que por el momento Bithit no ha confirmado nada. Sobre el comeback de BTS. Ni la información que ha aparecido en los medios. Ni las supuestas fechas de lanzamiento. Hasta que Bithit no confirme algo. Tenemos que tener en cuenta que los rumores pueden ser falsos. Anteriormente ya les habíamos contado sobre estos rumores en el canal. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que sí se llamará así? Y B reveló ser un gran fan de Mon Myung Jin. Un cantante veterano de Seúl. Mon Myung Jin reveló la historia detrás de su amistad. El cantante Mon Myung Jin. Quien es un cantante legendario en Seúl en Corea. Hizo una confesión sorpresa. Diciendo que él es un amigo cercano de B. Primero confesó que no sabía quién era B. Ya que él rara vez se mantiene al día. Con la industria del entretenimiento. Sin embargo B se acercó primero a él como un fan. Y así B entró en la gran lista. De los mejores amigos famosos de Mon Myung Jin. Lamento decir esto. Pero no veo televisión a menudo. Así que no conozco a ninguno de los idols. Taehyun dijo que era un gran fan mío. Entonces terminamos intercambiando números. Él se contactó conmigo primero. Visitó mi estudio. Comimos pollos juntos. Y fuimos a algunos cafés. Mon Myung Jin dijo. A menudo se reunían para sesiones de música y cenas. Pero un día B rechazó la invitación de Mon Myung Jin. Por un año entero. Él pronto se enteró que fue porque B estaba ocupado. Viajando por el mundo. Ganando premios de izquierda a derecha. Un día le pregunté sin pensar. ¿Vamos a comer? Él respondió. Puede que sea más difícil que nos reunamos este año. No sabía lo que estaba pasando. Así que me sentí un poco herido. Pero resultó que era cuando ellos estaban promocionando en Billboard. El cantante también comentó. Cuán poderoso es B en las redes sociales. Él obtuvo 100 veces más del número de reacciones habitual de Instagram. Cuando publicó una foto de él en compañía de B. Usualmente tengo 100 o 200 me gusta en Instagram. Pero cuando publicó una foto que me tomé con B. Obtuve más de 10 mil. Esta fue la primera vez que me di cuenta. De lo molestas que pueden ser las notificaciones. Así que puse mi celular en silencio. Porque dicha publicación seguía recibiendo mucha interacción. Más tarde descubrí que había una manera de silenciar las notificaciones de Instagram. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Por cierto, recuerda suscribirte al canal. Ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores. Regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul Persona. Y se revela el crossover más épico de la historia del anime. Pues en el último episodio de la serie Mi Primera Vez. Podemos ver a Coreano Vlogs y los Güero Güero TVs interactuando mutuamente. Por cierto, suscríbete a mi segundo canal. Donde no necesariamente publico cosas de Corea. En ocasiones publico cosas extras. Como gameplays, videos cortos y vlogs. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añoon!